Concierto de violín para la comunidad universitaria fue la presentación que organizó la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Dicho concierto estuvo a cargo de la violinista canadiense, profesora Ralitza Cholakova, quien desarrolla una activa carrera como solista internacional, actuando con diferentes orquestas de países como Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Francia, Rusia, entre otras. Estoy muy contenta de su regreso para Argentina. Bueno, acá realmente ha conocido muy buenos artistas y está preparando su gira después que termine este concierto para volver el próximo año en el mes de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!